Saludos gente linda, esto es un nuevo vlog Y estoy hoy y me encuentro aquí en el camerino Bueno, en uno de los camerinos Ok, hay otro camerino más Hay otro camerino más Jamie, más grande Jamie, mira este, mira Este está más grande, tiene mueblecitos Este está bonito Nosotros ni nos metemos en más chiquitos Este está grandote Entonces todos queremos estar en este En el pequeñito, aquí Pero nada, porque siempre queremos estar en Corillo Y lo que pasa es que nos encontramos en el Bronx, New York Donde hoy Gracias a Dios y gracias a ustedes Tenemos otro Sold out De Soy un papá fresita Estamos en el Lovinger Theater Aquí en el Bronx, New York Un teatro bien bonito, bien chulo Se los voy a enseñar ahora a ustedes El Corillo está trabajando, llevamos rato aquí Pero hemos estado pues preparando todo Seteando luces, sonidos, monitores Las muchachas con la mercancía Un corre-corre Por eso no he blogueado mucho Pero ya, mira Ya estoy un poquito más relax Ya todo está seteado Así que si usted quiere ver este teatro Que va a pasar en el Bronx, New York En Soy un papá fresita Obviamente ustedes Acompáñenme Muchas sillas Pero está lleno Está lleno, gracias a Dios Así que estamos felices Estamos emocionados ¿Qué está pasando en este lobby? ¿Qué está pasando en este lobby? Hay un party en este lobby Mira Sol, qué sexy vino a trabajar hoy Mira Mamacita, bregando Hola, aquí estoy Qué linda estás Gracias Mira, mira Mira, tuvimos que mandar a hacer más corillos Porque se han acabado Todas las camisas Y todos los abrigos Y todas las gorras Todo se ha terminado Sol Una pregunta que te voy a hacer ¿Por qué ahora tú Usas espejuelos sexy? De maestra De maestra Mira, pero mira, mira De maestra peligrosa Mira, mira cómo hizo Enseñale, enseñale Ay, señor Pero qué te digo yo a ti Este es el lobby del teatro Por donde la gente va a llegar Y va a entrar a ver el show ¿Cómo te sientes, Yanny? Bello, esto está bien Esto está hermoso Vamos a dos Él quiere que ustedes sepan Que vamos para Parma, Ohio El 13 de mayo Ya se llenó Ya Ohio se llenó Y vamos para New Jersey La semana que viene El 25 de marzo Para Elizabeth, New Jersey Estamos trabajando Para abrir otra En Parma, Ohio El viernes Así que usted pendiente ¿No me voy? No, si Tiene que traer Milla mesa y pesa ¿Ah? A ver Si tú traes Milla mesa y pesa mucho A ver si tú me la traes Bueno, mira quién está aquí Por favor Mira qué un mollerito sabroso Mollerito sabroso ¿Te puede traer la mesa? Ok, yo la busco Yo busco la mesa Ah, esto es un show fresita Se los estoy diciendo Probando micrófono 1, 2, 3 Probando testing 1, 2 Sí, 1, 2 Probando testing 1 Déjame ver qué lindo Tú te pusiste Para el show de papá Guau Guau Qué guau Frisa Bueno, New York Llegó la hora De comenzar este show Vamos a darle Vamos a darle A Brewto Con un poquito ¡Para!" ¡Para q1 ¡iph~~ ¡Hump!" ¡Hump! ¡ shorter Hump! Como estuvo eso Está pasando brutal en el Bronx Gracias a todos los que se dieron cita Sí, conocí gente bien linda Gracias por venir Y tenemos aquí a Leo que nos acompañó Amigo de Yanni Nos está ayudando, dando la mano Dice que la pasó de show Así que estamos felices, sin voz Gritamos, vacilamos La gente se lo gozó, sold out Ahora descansar que mañana A coger un avioncito Pero gracias gente por darse cita aquí A acompañarnos Y seguir permitiéndome vivir mis sueños Los dejo que esta rampa suena Miren esto Ah, buenos días, buenos días Corillo Hoy es domingo, se acabó el show Yanni y Jamie se fueron Para Puerto Rico Y nosotros estamos aquí Camino a dar unas vueltitas Hacer unas gestioncitas por aquí Comer Porque nuestro vuelo es a las 5 Pero quería enseñarle mis espejuelos Los dejé aquí dentro de la guagua Y parece como que le dio el frío Y el sol a la vez Entonces estos son de estos espejuelitos De don Que cuando tú sales al sol Se ponen oscuros Y mira Se me pusiera Era Doble tono Miti 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 Tengo para el sol Y para la oscuridad Pensé que yo no gasto un chochado en espejuelo Porque para qué es Y eso con esto me resuelve Eso es para ver Está bien Eso no es para Pero ya la receta te tuvo que haber cambiado Ahora como que están cogiendo Era tono Yo voy y me paro en el sol 15 minutitos A ver qué pasa Estoy tratando Estoy tratando de resolver el problema Pero todavía está miti miti Oh no Creo que se me han dañado Mis espejuelos de guiar Pero es que no existe No existe un viaje Que yo haga A donde sea Que yo no termine en Target Que yo no termine en una tienda Que yo no termine en un mall Aquí estoy Aquí estoy otra vez Y se me desapareció Sol y Rami No sé dónde están Estoy perdido Tratando de conseguirlas No las consigo Las voy a tener que llamar Pero, pero, pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto con estas damas Que me rodean? Que cada vez que salimos Tenemos que terminar en una tienda Esto no es de Dios Ustedes me pueden decir Porque estamos en un mall No, esto no es un mall Esto es un mall Porque aquí hay Burlington TJ Maxx Sephora Marchalm ¿Cómo nos trajiste aquí A cambiar los calzoncillos Que no te sirvieron en Target? No ¿Casualmente? ¿Ya caímos aquí? No, no, no Esto es un invento de ustedes De ustedes Me parece que no te sirvieron Me quedaron un poquito apretados Por eso yo lo podía resolver Más adelante Oye, mira Hablando de Molly y de Target Agradecerle de todo corazón A Betsy Guevara Que ayer se dio cita En nuestro show del Bronx Y nos llevó una tarjetita Bien bonita Con unas palabras Bien hermosas Y nos regaló Unos gift cards Para mi bebé Rami Para mi Gente Gracias por ese Esos detalles tan bonitos Que ustedes A veces pues nos dan Nosotros los apreciamos mucho Y Betsy Gracias De verdad No tenías que hacerlo Pero te lo agradecemos De todo corazón Gracias por tu apoyo Por todo este tiempo Que nos escribiste Que nos has seguido Y nos ha apoyado De verdad Que un abrazo para ti Bueno Vamos a estar unos días En casa Y seguimos dándole Ah Una paradita En el airplane Como hace el airplane Pipitoile Pipitoile Tienes que ir al pipitoile Ok Vamos a ver